Capítulo 30. Y Pilatus, cuando él oyó estas palabras de Hananiahu y Calefa, los documentó todos entre las obras del soberano y salvador en los pergaminos públicos de su pretorio, me escribió una carta a Claudius, el rey de la ciudad de Roma. Aquí en comentarios, ya que él fue conjurado a no declarar las palabras a ninguno en Yerushalem, él escribió sus contactos en Roma. Diciendo, Pontius Pilatus a Claudio Tiberius César. Salud. Recientemente sucedió un asunto del cual yo mismo hice juicio, porque los diahudín por envidia se han condenado a sí mismos y a su posteridad, con temibles condenas por su propia culpa. Porque mientras sus padres les anunciaron promesas que su poderoso enviaría desde el cielo su apartado, a quien por derecho sería llamado su rey, y les prometió que les enviaría a él sobre la tierra mediante una virgen. Bueno, que él se los enviaría sobre la tierra mediante una virgen. Él, o sea, este poderoso de los hebreos, entonces vino mientras yo era gobernador de Yahudá y ellos le vieron. Devolviendo la vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, haciendo andar a los paralíticos, expulsando a los demonios del interior de los poseídos, resucitando a los muertos. Dios, imperaba sobre los vientos y sobre las tempestades, caminaba por encima de las ondas del mar y realizaba tantas y tales maravillas que aunque la gente de los yahudín lo llamaba el hijo del poderoso, los jefes cohanín de los yahudín, por eso se pusieron envidiosos de su poder. Lo prendieron, me lo entregaron y trajeron contra él una falsa acusación, tras otra para perderlo. Mintieron ante mí, diciendo que él era un hechicero y que obraba cosas contra su ley. Pero yo, mal informado y peor aconsejado, les creí e hice azotar a Yahushua y lo dejé a su discreción. Pero ellos lo colgaron y cuando fue sepultado y le pusieron en su tumba, me pidieron soldados para custodiarlo. Empero, mientras mis soldados le vigilaban, al tercer día resucitó, escapando a la muerte. Pero tanto fue la malicia de los yahudín, encendida, que ellos dieron plata a los guardias, advirtiéndoles, decir que sus pupilos vinieron al sepulcro y robaron su cuerpo. Decir que sus pupilos, decir que sus discípulos vinieron al sepulcro y robaron su cuerpo. Más ellos, a pesar que recibieron la plata, los guardias no pudieron ocultar mucho tiempo la verdad, porque ellos también han testificado que ellos le han visto levantado y que ellos recibieron plata de los yahudín. Y estas cosas yo te las reporto por esto, para que no ignores que los jefes de los yahudín han mentido, por si algún otro te mienta, que supongas correcto creer los cuentos falsos de los yahudín.